Híjole, manda puras fallas, va a decir el charro, nomás no voy y todo lo arriegan. Bueno, resulta que el maestro Uladimir... Ya, sí está bien dicho, Uladimir. ...de Sectey y del bachillerato en línea en Pilares, pues tampoco le preguntamos el correo electrónico y el... Los datos de contacto. ...y el teléfono. Pues mira, dalos tú, carnal, porque yo ya no tengo cara. Le va a decir que no regresa. Para que se pongan en contacto, ahí está apareciendo en pantalla. El correo es contacto.blp-sectey.cdmx.gov.mx Y también tienen número telefónico, es el 55-51-340770, la extensión es la 1426. Para quienes estén interesados, se comuniquen ahí o manen un correo y les den toda la información. Ya, ¿verdad? Ya, ya, señora, ya. Podemos seguir. Estoy revisando, si no, me falta otro dato, porque hasta ahorita... Si no, pues después del siguiente corte ya. No, no, mire, la lengua de señas no solo comunica, también baila como canicas de hueso. No, si no me cree, póngale atención aquí a Michelle Tobar, o es Michael, ya no sé, ya me dio miedo. Michelle. Michelle, ¿verdad? Si no le diría a Michael. Michelle Tobar, de la compañía, este, ¿cómo se llama la compañía? Somos Dance en Seña. Ok, y al buen director Jonathan Bravo, ¿quién es quién? A ver, porque son Jonathan y Michelle. Así es, sí. ¿Quién es el director de la compañía? Soy yo. Tú, Mero. ¿Y ustedes? Director antístico. Ajá, es que hay harto director. Sí, hay mucho director. Es como cuando dicen que de un cártel y todos son jefes. Todos son jefes. Sí, aquí es igual. Somos Dance en Seña. Platíquenos de esto, que es una cosa, es un proyecto rete bonito. A ver, vengan. Así es, es muy bonito. La compañía Somos Dance en Seña comenzó ya hace dos años. Comenzó con la idea de, bueno, soy bailarín desde hace 20 años. Si no me lo decías, de todas maneras lo sabíamos. Derechita, espalda, el porte. No, que uno anda todo jorobado, man. Bueno, sí, ya 20 años. Me han costado 20 años. Y dijiste, vamos a hacer esta compañía. Pues no, prácticamente comenzó porque me estuve relacionando con personas sordas. Tengo amigos de la carrera que son sordos. Perdón, ¿de la carrera de danza? Tengo la carrera en diseño y comunicación visual. Ah, qué interesante. Entonces tengo amigos sordos de la carrera de diseño y comunicación visual. Y dijiste, ¿cómo los invito a mi otra carrera? Así es, así es. Los invitaba, ellos me acompañaban a los eventos, me ayudaban a cambiarme, a los cambios, todo. Pero en cierto momento yo dije, ¿cómo es que no llega a ellos la danza? Y no solamente la danza, sino las letras de las canciones. Que son bellísimas. Así es. Entonces comencé a aprender lengua de señas en pandemia. Me empezaron a enseñar. Y así fue como me empecé a involucrar con la comunidad sorda. Tengo amigos sordos. Y así fue como yo les pude llevar un poquito de mi folclor, un poquito de mi trabajo, de mi carrera, a mis amigos que son sordos. Y les pude llevar un poquito de esta arte y trabajo que nos ha costado desde hace un montoncito de tiempo. Afortunadamente me he rodeado de un equipo maravilloso de Somos Tres Personas. Es Jonathan Bravo y es Diana Magos. Diana, ¿qué es ella en la compañía? Ella es... ¿Directora? Una directora. Una directora más. ¿Pero en qué área? Ella monta todo lo artístico. Todo lo que son danza, lo que es danza. También tenemos la parte de lengua de señas. Nos apoyamos de dos personas. Alguien que interpreta, que nos hace las traducciones. Y alguien que nos hace los montajes dancísticos. Estoy viendo aquí que hay personas que se cubren los ojos. También manejamos toda esta parte para tener esa sensibilidad con personas que también son sordos y también son ciegos. Las personas sordos, ciegas. Hijo, eso es una complejidad. Así es. ¿Cómo funciona esta parte? O sea, ¿cómo es que ustedes les llevan la danza a...? Porque nosotros conocemos la danza de... Bueno, como la conocemos. Tradicional. Tradicional. La vemos y oímos. Pero ustedes, ¿cómo hacen para llevarle este tipo de espectáculo justo a las personas sordas? Integramos, como ya lo enseñamos, la lengua de señas mexicana. ¿Qué quiere decir? Que no anunciamos en nuestra difusión, no anunciamos que es para personas sordas, sino que es para todo público. En realidad es para todo público, es de lo que se trata. Entonces, las personas sordas, al llegar a un evento, se sorprenden muchísimo al ver que alguien pensó en esa comunidad. ¡Qué bonito! O sea, pero por ejemplo, ustedes como, no sé si tú también seas bailarín, pero ustedes cuando están interpretando este baile, ¿tienen esto de estar realizando lengua de señas? ¿O tienen aparte a su intérprete? Ajá, una intérprete. No. ¿Ustedes mismos? Se combinan las dos cosas. Ah, eso está buenísimo. Cuando bailan, algunos interpretan la canción que nosotros escuchamos y las personas sordas pues andan observando qué es lo que dice la música. Y van sintiendo hasta el ritmo. Sí, claro. Oye, ¿cómo se comunican con personas sordosiegas? Eso es el caso icónico de Helen Keller, por ejemplo. Así es. Y esa es otra chambota. Esa es otra chamba. ¿Cómo le hacen ahí? En esa chamba nosotros hacemos a los chicos conscientes, ¿no? De que podamos tener esta comunicación con alguien así. ¿Qué pasa? La compañía no solamente ofrece danza, ofrece también las clases de lengua de señas, que es un método que nosotros creamos, que es aprender a base de las canciones. Aprenderlas, aprenderte a comunicar a base de las canciones, con este vocabulario. Con estas personas que son sordosiegas, nosotros les hacemos entender a toda la comunidad que existen. Y que si llega el momento, para empezar, existen. Y que están a nuestro alrededor y con nosotros. Y así les hacemos conciencia de que podemos ayudar. Que si en algún momento sucede alguna emergencia, nos llega a suceder a nosotros, porque nosotros no queremos aprender lengua de señas. O conocemos a alguien. Todos deberíamos de tenerlo. Todos deberíamos de tenerlo. Entonces, llegado el momento, poder tener esa comunicación y esa oportunidad de alcanzar a las personas para llegar a un mensaje. Queremos seguirlos. ¿Cómo están en redes? ¿Cuál es su página? Adelante, amigo. Estamos en Facebook como Somos Danza Enseña. Y en Instagram y TikTok como Sia Somos Danza. ¿Y en dónde podemos disfrutar de este espectáculo? ¿Se están presentando en algún lugar ahorita? O unirnos a bailarle. A bailarle, a aprender lengua de señas y todo. Nosotros estamos por la zona norte, en Vallejo, en el Centro de Arte Bicentenario. Ahí es nuestra sede. Sin embargo, los invitamos a que nos sigan a todas las redes sociales para que puedan ahí ver todos nuestros eventos. Yo los quiero sonsacar. Un día vienen y bailan acá. Por supuesto que sí. Ya dijeron eso. Ahorita se quedan de acuerdo con Rayita o con Neidan. Y hasta nos ponen a nosotros pasos. Y aprendemos. Con Paolo. ¿Cuál Paolo? ¿Quién es Paolo? Señora. ¿Quién es? Que busque a Paolo. Que busquen a Paolo. Bueno, lo vamos a buscar. Yo no me hago responsable. Pero seguro tienen, ¿eh? Seguro vamos a estar aquí. Vámonos, vámonos una pausita. Por favor. Bueno. Bueno. ¡Gracias!